Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sepúlveda, técnico especializado en la marca Yuki. A continuación les voy a presentar la plana electrónica L1D. La máquina tiene función de corte de hilos compuesta por una tensión auxiliar y un retenedor de hebras para facilitar su función. También tiene función de levantar las antenas automáticas y su función es de puntada programada. Podemos programar cuantas puntadas quiero en una sección. También tiene función de remates automáticos. También tiene función de remates automáticos. ¡Gracias!